El Clásico motiva doblemente, estamos contentos, estamos bien para el Clásico, esperamos satisfacer a todas las agentes. Fue importante ganar en la previa. Sí, se lo vio el equipo bien, hicimos tres goles que es importante, así que al menos pudimos combinar con un triunfo. Porque a lo mejor en otro partido también lo hicimos, porque no podíamos meter gol. Los dos últimos Clásicos nos ganamos centrales esperando una victoria. Sí, bueno, siempre, los Clásicos los queremos ganar a todos, ¿no? Estamos bien preparados, sabemos que yo también tengo un buen equipo, con un buen cuerpo técnico, bueno, va a haber mucha gente. Esperamos que haya más gente de juventud, me dicen que va a haber más gente de juventud, no vamos a ver en la cancha, porque ahí se ve bien, en esta cancha grande, están desparramados. Yo digo que va a haber más gente de juventud, así que espero que toda la gente de juventud concurra a la cancha, y ahí vamos a ver quien tiene más hinchada. Bueno, le han dirigido muchos Clásicos, ¿qué se le dice al jugador ante eso? ¿No es tu pregunta? Ah, siempre, la misma historia como en cualquier otro partido, se lo estimula, y por supuesto el jugador tiene que jugar con todas sus ganas, pero con la sensibilidad suficiente como para poder resolver bien cada jugador. ¿La tiene el equipo? Todavía no, todavía no, hoy llegó Navarro, estuvo entrenando, todos me preguntan si va a jugar, si no va a jugar, y yo les pregunto si está escrito o no está escrito. Bueno, primero tenemos que inscribirlo, y después tenemos que inscribirlo, tiene todas las posibilidades, porque viene entrenado, viene con muchas ganas, ya estuvimos hablando, estamos muy contentos, muy entusiasmados. Es un jugador importante para la juventud, y esperemos tenerlo con nosotros. ¿Cómo están los jugadores mencionados? Todo bien, todo bien, estamos completos en un 100%, entiendo tanto que han hecho fútbol, por ahí no tanto algunos como otros, pero en general todos han hecho fútbol, así que tenemos que hacer completo. ¿En cuanto a los futbolísticos, cómo se dan el equipo? Estamos bien, estamos mejorando, partidos tras partidos, bueno, vamos trabajando, poniéndonos de acuerdo en un montón de cosas, esperemos sacarle provecho a todos, como para que se den un buen rendimiento y se den el resultado que todos queremos. Alíticamente, me imagino que también ganar sería bastante importante, ¿no? Siempre, siempre ganar importante, y un clásico más todavía.